Amigos de Agentes 305, estamos aquí en el día después. Ayer Guayra Barrio ganó de manera determinante el Winnie Stakes Grado 1 aquí en Saratoga y estamos en directo en el día siguiente con David Berrios Sugrum, quien nos quiere compartir o vamos a compartir con él un poco sobre cómo amaneció el caballo. No necesito preguntarle si está comiendo porque como se dan cuenta, está comiendo. Pero háblanos un poco de Guayra Barrio. Pues el caballo amaneció súper bien, como que si no hay corrido, porque siempre con las energías que él se mantiene, siempre lo veo bien, sanito y va para encima de nuevo. Estábamos hablando ahorita justamente con el hermano de Rick Dutro y nos comentaba que este es un caballo sumamente fácil de entrenar. ¿Es así de manso o también más allá de que le guste morder en el día a día para mantenerlo? Él es bien tranquilo, pero nomás cuando se espanta, él se levanta de mano, pero él no es un caballo peligroso como otros que tratan la forma de quitarle la cadena o patearlo a uno, pero él nomás eso es lo que hace. Es muy tranquilo para él dejarse dominar. ¿Cómo es él un día a día con Guayra Barrio? Él es tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que nomás solo para cuando uno se mete al establo de él, es que él se da vuelta. Pero ahorita está cansado él, pienso que está cansado y pues no da tanto movimiento para agarrarlo. Pero sí, en la jaula es peligroso, porque cuando él se siente como que lo van a agarrar, dice a tratar de patearlo a uno. Cuéntame un poquito, originario del Salvador, ¿en qué momento decides involucrarte en el mundo de los caballos? Pues tenía unos hermanos acá, ya viviendo aquí en Estados Unidos y ellos trabajaban adentro del hipódromo y no tenía otro lugar más de llegar que donde ellos y ellos fueron los que me buscaron un trabajo acá adentro. ¿Hace cuánto tiempo estás como groom? Pues ya tengo 35 años trabajando en los caballos. ¿Con qué otros entrenadores has trabajado? Trabajé con Nick Ciro un montón de años, como 10 años. Trabajé con Steve Music, he trabajado con Jason Servi, Trabajé con José Martín, el final de José Martín, Calito Martín, no más. ¿Algún otro caballo aparte de Guarabarrio que sea con esta pinta de campeón? Tenía uno con Jason Servi que ganó una carrerita buena también, pero era grado 2 allá en Miami, no me recuerdo el nombre de él, no más. ¿Algún saludo final que le quieras hacer llegar a toda tu gente de El Salvador? Pues un saludo a todos mis amigos, los que me conocen y vamos para encima de nuevo. Y los que no te conocen ahora te conocen y te van a saludar también. Muchas gracias. Gracias a ti y de verdad felicidades por el excelente trabajo que haces con Guarabarrio y que sigan los éxitos. Gracias, gracias, gracias. Y con un feliz Guarabarrio y por supuesto con su groom seguimos con más de Agente 305 en directo desde Zaratoga.